Antes de programar nada, vamos a entender qué estamos construyendo y por qué. Aquí tenemos un esquema de flujo que vamos a seguir para estructurar nuestro Game Instance. ¿Cómo sabes que es el núcleo lógico del proyecto? Todo comienza en esta función que vamos a crear, el InitGameInstance. Lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos qué hace. Llama de forma ordenada a todos los subsistemas globales que necesitamos inicializar. Y aquí hay que tener en cuenta que de momento, como no estamos haciendo este trabajo en C++, todo lo vamos a hacer a nivel de Blueprint dentro del propio Game Instance. Lo normal que se suele hacer es que, ya que vamos a utilizar diferentes tipos de sistemas que vamos a estar utilizando durante toda la lógica de nuestro juego o aplicación, esto debería estar en un subsistema. Pero en este caso, pues por las propias limitaciones de que no podemos crearlos en Blueprint, lo que vamos a hacer es crear simplemente estos métodos ya directamente dentro del Game Instance. Entonces, lo primero que tenemos que hacer y vamos a ir analizando es qué es el Game Instance. Al final, todo comienza con esta función. Es una función de arranque, se ejecuta una sola vez justo cuando se lanza el juego y normalmente desde el menú principal. ¿Y qué hace? Llama de forma ordenada a todos los subsistemas globales que necesitamos inicializar. Esto lo podemos llamar desde el propio nivel del menú main o directamente desde el evento init dentro del Game Instance. Para que nosotros a partir de aquí, como el Game Instance es lo primero que se carga, ya veremos también los flujos de carga y todo ese tema para que entendamos en qué momento se carga cada cosa por jerarquía de ejecución. Y entonces, vamos ahora a ir viendo qué hace cada uno de estos métodos y cuál es realmente su funcionalidad real dentro de nuestro sistema. Empezamos por lo que sería el initLogs. Este es el primero que inicializamos. Esto nos va a servir para tener mensajes visuales y organizados durante el desarrollo. Logs, información, errores, éxitos. Y en esta fase solo vamos a configurar el sistema y dejarlo listo. No vamos a mostrar aún nada en pantalla. Luego, vamos a entrar dentro del initSafeGame. Claramente vamos a necesitar un sistema de persistencia y guardado de datos. Aquí vamos a crear la estructura base que usaremos para guardar y cargar los datos del jugador. Pero ahora simplemente definimos la ruta, comprobamos si hay activos existentes y si no lo hay, creamos uno nuevo con datos por defecto. Esto también lo vamos a crear con un enumerador porque no todo lo vamos a guardar en un único savegame. Uno va orientado, por ejemplo, al guardado de logs, otro al gameplay y otro a otro tipo de datos. Veremos cuando ya entremos a desarrollar todo lo que sería nuestro sistema de savegame cómo podemos luego eso expandirlo para hacerlo lo más útil posible. Luego claramente tenemos el init y audio, que este es el tercer sistema que preparamos, que es el audio general que va a ir controlándolo todo. No vamos a reproducir sonidos todavía, pero sí que vamos a definir la variable que controlara en el volumen general del juego, volumen master, música, efectos UI. Lo dejamos en uno por defecto para luego ir modificando valores desde el propio menú, ya sea de pausa o el menú configuración general dentro de nuestro menú. Y por último, tenemos el init game flow. Este, por último, nos sirve un poco para preparar lo que sería el flujo del juego. Llamamos a un enumerador, por ejemplo, que vamos a crear llamado game state. Este nos va a permitir controlar si estamos en el menú, jugando, pausando, etc. Y lo dejamos asignado en el estado inicial, que sería menú main en este caso. Y de esta manera nosotros podemos ir controlando qué tipo de ejecución o qué tipo de carga deberíamos estar haciendo dentro del game instance según el contexto en el que nosotros nos encontremos en ese momento. En definitiva, y para no alargar la explicación mucho más, como ves, esta función no hace una lógica diferente, la del game init instance, la de, perdón, init game instance. Simplemente llama a otras funciones más pequeñas. Cada una es responsable de su sistema. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es delegar responsabilidades de manera independiente. Cada una tiene su función y cada una tiene que hacer ciertas actividades durante el proceso de desarrollo. Cada una es responsable de su sistema. Esta modularidad es la que te permite trabajar de forma súper organizada y escalar el proyecto sin que esto se convierta en un caos absoluto. Ahora que tenemos esto claro visualmente, vamos a ir al editor y a construir esta estructura tal y como la hemos planeado aquí. No vamos a implementar lógica aún solo a preparar el esqueleto funcional de todo el proyecto. Importante. Siempre que vayamos a desarrollar cualquier tipo de lógica, vamos a hacer este sketch, ¿vale? En el cual nosotros vamos a presentar los diagramas de flujo para que os vayáis acostumbrando, porque a nivel profesional esto también se usa muchísimo para entender en todo momento qué es lo que va pasando. Para que tengáis una explicación también de las formas y todo que yo os pongo aquí, dentro de la plataforma de Platano Games vais a tener un material didáctico donde tendréis los diagramas de flujo y tendréis todo explicado paso a paso. Es el ejemplo perfecto de cómo o lo que encontraréis, lo que, perdón, lo que encontraríais dentro, en este caso, de la academia con los cursos de pago donde tenemos todos los fundamentos y trabajo profesional. Es un material increíblemente extendido y tienen decenas de horas de estudio. Muchísimas gracias y vamos a empezar a trabajar ahora con la lógica de nuestro juego. Empezaremos por el Init Game Instance y crear todos los métodos para ver cómo podemos ir desarrollando código a partir de ahí. Vale, en esta clase vamos a preparar el núcleo lógico de nuestro proyecto del Game Instance. Es la única pieza clave que vive dentro de todos los niveles del juego y que nos permite al final centralizar la lógica global. Aquí es donde vamos a inicializar todos los sistemas importantes que usarán el jugador, el input, los menú y cualquier otra parte del proyecto. Entonces, una manera rápida de la que nosotros podemos entrar si apretamos Control-P, que nos abriría directamente la barra para abrir un asset. Si nosotros ponemos Game Instance y ponemos Platano, aunque tengamos más, sabemos que ya tenemos el que vamos a buscar. Una vez que ya lo tenemos, le damos aquí y ya entramos dentro del sistema. Como habíamos hablado, nosotros lo que nos interesa y lo que vamos a programar inicialmente solamente es la creación de las funciones principales sobre la que luego vamos a centrar a tener toda la lógica. ¿Por qué en esta clase no empezamos a desarrollar lógica? Porque cada única, perdón, cada una de las funciones y lugares específicos donde vamos a crear esa lógica requiere una explicación de lo que va a hacer y de lo que va a interferir luego con otro sistema, que es la parte más importante de este curso. El cómo se interconecta todos los sistemas y abandonamos un poco esa sensación de que vamos a hacer algo bonito. Queremos hacer algo que funcione y lo bonito vendrá luego según el gusto de cada uno. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer algo importante. Una vez que ya nosotros definamos las funciones, también vamos a empezar a utilizar los telegates o dispatches en blueprints, que son eventos que se ejecutan para ir informando a otros sistemas de lo que está pasando en todo momento. No son sistemas de logs, sino sistemas de comunicación. Entonces, con este concepto claro, vamos a empezar a crear cada una de nuestras funciones y las vamos a ir agrupando en core, porque son las principales que van a ir ejecutando todo lo que serían los métodos principales. Entonces, creamos aquí init-blocks. Entonces, tenemos que hacer el init-game-instance, que es el primero de todos. Y este llama al resto que vamos a ir creando. Es importante tener en cuenta el tema de la comunicación con los dispatches en lo que yo voy haciendo esto. Principalmente porque cuando nosotros, por ejemplo, generamos el safe game en el subsistema, este debería avisar al resto de sistemas que están utilizando el sistema de guardado para cargar esos datos. Si nosotros sabemos que el safe game ya tiene esos datos guardados, todo aquello que ya existe dentro del nivel, va a estar informado de que ya puede cargar esos datos. Por eso el sistema de dispatches o delegates es importante para tener desacoplamiento y que los sistemas sepan qué está pasando, aunque no tratemos directamente con ello. Entonces, vamos a venirnos aquí. Ponemos ahora init-audio. Creamos una nueva que sería init-game-flow. Una vez que ya lo tenemos, hay una función, un método que tenemos aquí que es el evento init. Y este, en vez de utilizarlo como evento, lo que vamos a hacer también es un convertEventO Function. Y lo colocamos aquí. Y lo colocamos como una función que, si se fijan, parece una función constructora. Esto es una función que no podemos agrupar ni podemos hacer nada con ella porque no es editable. Simplemente nos permite tener un poco el gráfico libre. Entonces, una vez que ya lo tenemos, lo único que tenemos que hacer es lo que les comenté. Vamos a ir iniciando los sistemas tal cual os iba comentando. Entonces, una vez que ya lo tenemos, vamos a hacer el, perdón, esto de aquí va a ir dentro del init-game-instance. Perfecto. init-audio. init-flow. ¿Qué pasa? Nosotros en un momento dado, cada una de estas funciones va a tener que llamar a un evento dispatcher, que es como un evento de audio, por decirlo de alguna manera, un evento que comunica a otro sistema. Entonces, vamos ahora a crear diferentes dispatcher para cada uno de los subsistemas y uno global que ya indique, mira, ya se han ejecutado todas las funciones. Haz esto. Aquí vamos a hacer un init-flow-lit. Creamos otro. A ver si me permite. Aquí. Una vez que ya tenemos todo esto, también lo tendríamos que agrupar. Tenemos que coger siempre la manía de poder agrupar todo esto en categorías que nos permitan tener todo el código súper bien agrupado. Uy, hemos tenido un error. Eso es porque el sistema reconoció que el grupo era un grupo relacionado directamente con las funciones. Realmente nosotros debemos escribir también core y no pasará nada de esto. Pero bueno, no pasa nada. Muchas veces suele pasar este tipo de errores. Creamos de nuevo. El evento dispatcher se han eliminado, pero principalmente porque yo no guardé y simplemente se sacó. Entonces vamos a ir creándolo de nuevo. Voy a hacer esto en cámara rápida, porque ya lo conocen. Para evitar conflictos en nomenclatura, vamos a poner aquí core dispatchers. Y de esa manera ya los nombres no se van a coincidir y evitamos cualquier tipo de problema. Una vez que ya tenemos todo esto creado, simplemente cuando ya termine el principal, lo vamos a colocar aquí. Pero así. Lo colocar aquí. Y vamos a decirle que llame al sistema cuando ya se haya completado. Entonces, vamos a venir aquí y vamos a ir colocando subsistema. Aquí lo que vamos a hacer, en vez de poner el comentario más adelante, lo que haré es dejarles el código completamente comentado para que sepan exactamente qué hace cada una de las funciones. Como dentro de la función hay una zona que es la de descripción. Y eso ya lo haré fuera de directo o fuera de las grabaciones para que no se hagan excesivamente largo. Clásico. Fíjense, una cosa muy interesante de esto es que ya tenemos el event graph completamente limpio. Parece que no está pasando nada, pero realmente todo nuestro sistema realmente sí se está ejecutando. Claro, nosotros venimos aquí y solo llamamos a una única función que va a encender todos los subsistemas de nuestro juego. Todavía no tenemos lógica porque la iremos desarrollando conforme vayamos avanzando. Entonces, nuestro siguiente paso, ¿cuál es? En este punto, necesitamos ahora empezar a crear lo que serían a vincular dentro de cada una de las funciones el relacionado con sí mismo. Aunque, recuerden, aún no lo vamos a conectar porque en medio va a ir lógica que a nosotros nos interesa. Entonces, lo que nos interesa ahora mismo es ir aplicando en cada uno de ellos. Vamos a hacer el de Safe System. El de Audio. Y el de Game From. Una vez que ya lo tenemos creado, ya estamos completamente listos para la siguiente clase empezar a trabajar sobre lo que sería la lógica de cada una de las funciones que tenemos aquí. La básica ya la tenemos porque ya esto ya va a avisar al sistema de que todo se ha creado y lo siguiente que tenemos que empezar a trabajar es ver cómo podemos ir creando la lógica de ejecución de cada uno de estos componentes. Entonces, lo que vamos a hacer en este mismo vídeo es empezar a desarrollar todo lo que sería la lógica del Blocks. Y para que no quede demasiado largo, lo que vamos a hacer es que vamos a ir dividiendo en diferentes vídeos la creación del Safe System, el sistema de audio y el sistema de Game Flow que será el último que vamos a desarrollar. Y ya nuestro sistema estaría completamente listo para que empecemos a hacer nuestro personaje, empecemos a darle un poco de movimiento utilizando el paquete de Third Person y a partir de aquí ya dar ese siguiente paso para empezar a trabajar sobre interacciones y las partes más divertidas y menos lógicas de ejecución. Entonces, vamos a ponernos a ello ahora con la lógica del sistema de logs.